En la categoría damas, el abrazo primero, ahora si se rompe la amistad, 3, 2, 1, se vio la pelea Y que tal cuadradita, mira, un chachallado y a lo mille Como como, como lo estudio, ahí está Ahora dale carajo, solamente la valiente quedará de pie Vamos Perú, vamos Bolivia Bolivia, tira miércoles, vamos Bolivia Bolivia, Perú Chachallado, dale, dale No pasa nada, el diente ha volado, pero sigue la pelea Sigue la pelea, no se detiene Esto está bien Vamos ahí Perú, Bolivia, como se van Ya, de paso mañana más El abrazo, el abrazo Señoras y señores Y la pelea Ahí está, Magda Quispe No me hagas quedar mal, Magda Vamos, Mita Magdas Vamos, Perú Vamos, Bolivia Vamos, Bolivia, vamos, Perú Ahora, ahora, ahora Chachaca, vamos Poniente bajo por dentro Sin jalar el cabello, sin jalar el cabello Ya, no se vayan a romper el brasier, por favor Claro Vamos No 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 No